Murillo dice que habrá reunión entre Maduro, Adelio, Lula y Petro para hablar de la crisis en Venezuela. Los dudosos resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela ha suscitado la inconformidad de la ciudadanía que se ha volcado a las calles. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, anunció en una entrevista que se está organizando una reunión entre los presidentes Nicolás Bauno de Venezuela, Gustavos Petro de Colombia, Luis Ignacio Lula la Silva de Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México, de acuerdo con información publicada por el medio de comunicación regional El Colombiano. Este encuentro entre los presidentes de Colombia, México y Brasil, con el régimen previsto para la próxima semana, tiene como objetivo abordar la crisis política en Venezuela, la cual ha generado controversias a raíz de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Relé, un resultado que ha sido duramente cuestionado por la oposición venezolana. El canciller Murillo mencionó que este encuentro había sido originalmente programado para el 5 de agosto, pero fue cancelado debido al conflicto en la agenda de Maduro. Ahora se está haciendo todo lo posible para que la reunión se realice en la próxima semana, destacando la importancia de que los líderes de estos países se reúnan para buscar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. El propósito principal de esta reunión es generar un diálogo que lleve acuerdos concretos, respetando siempre la soberanía de Venezuela y los derechos humanos de su población. Murillo subrayó que Maduro ha mostrado disposición para avanzar en acuerdos, lo cual es un paso positivo hacia la resolución de la situación. Según el canciller, es fundamental que esta conversación fluida entre los presidentes de Colombia, Brasil y México con Maduro se lleve a cabo lo antes posible, ya que estos países están liderando esfuerzos diplomáticos para mediar en la crisis venezolana. Por otro lado, la opositora venezolana María Corina Machado ha lanzado una advertencia sobre las posibles consecuencias si Maduro continúa en el poder. En una videoconferencia, Machado hizo un llamado urgente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que permitir que Maduro se mantenga en el cargo podría desencadenar una ola migratoria sin precedentes en la región. Esta declaración subraya la gravedad de la situación en Venezuela y la urgencia de buscar una solución diplomática. Blinken y Murillo exigen transparencia electoral en Venezuela. El 12 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo sostuvieron una conversación telefónica enfocada en la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de agosto. Durante la llamada, Blinken y Murillo subrayaron la importancia de que las autoridades venezolanas publiquen los resultados a nivel de colegios electorales para garantizar transparencia en el proceso electoral. Blinken y Murillo también abordaron la necesidad de que las fuerzas de seguridad en Venezuela respeten los derechos humanos y la libertad de expresión, en medio de la creciente preocupación internacional por la situación en el país. Además, resaltaron la importancia de que los países de la región, incluida la Organización de los Estados Americanos OEA, adopten una postura unificada para presionar al régimen venezolano hacia un cambio significativo. Por su parte, Blinken agradeció a Colombia por sus esfuerzos para facilitar el diálogo en Venezuela y promover un retorno a la democracia. Esta conversación tuvo lugar en un contexto de tensiones políticas en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha sido proclamado vencedor de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral, controlado por su régimen. Sin embargo, el candidato opositor Edmundo González Urrutia ha denunciado fraude y ha reclamado su Trump, respaldado por pruebas abrumadoras que, según Blinken, indica que González obtuvo la mayoría de votos. El jefe de la diplomacia estadounidense también se comunicó recientemente con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para apresar su preocupación por la situación en Venezuela y condenar la violencia política, los arrestos arbitrarios y la represión que se ha intensificado en el país. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de un proceso inclusivo liderado por actores venezolanos para restaurar las normas democráticas en Venezuela. Además, Blinken reiteró que su país, junto con otros socios internacionales, está dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo dirigido a una transición pacífica en Venezuela. A pesar de que el gobierno de Joe Biden ha cuestionado la legitimidad de la victoria atribuida a Maduro, el régimen venezolano sigue sin publicar las actas electorales que podrían corroborar o desmentir los resultados oficiales. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.